Yo soy asesor para sistemas de servicios de salud de la Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud, la oficina en Nicaragua. Estamos visitando y acompañando las autoridades del Ministerio de Salud y queremos aquí hacer un agradecimiento al gobierno de Nicaragua por nos permitir acompañar todo su proceso de preparación. Además de mi persona, tenemos aquí dos colegas asesores expertos que vinieron a acompañar y fortalecer todas las recomendaciones que tenemos juntos brindadas al país y al Ministerio de Salud para fortalecer todas sus iniciativas de preparación, la respuesta ante el coronavirus. Es fundamental entender que todas las medidas están siendo construidas. Nosotros tenemos acompañado todas las iniciativas. Tuvimos oportunidad de acompañar y visitar los distintos puntos de entrada del país, visitar los hospitales que fueron designados por el Ministerio de Salud para hacer la primera respuesta. Mucho tiene que ser construido y hablado sobre este tema y es fundamental no generar desinformación. Es fundamental decir que la responsabilidad y las preparaciones están siendo tomadas en Nicaragua. Nosotros reconocemos todos los esfuerzos que tiene hecho el país a través de sus autoridades. Y es fundamental también reconocer que en este acompañamiento el país tiene reconocido y tiene incorporado las recomendaciones que Nicaragua necesita y que la Organización Panamericana de la Salud tiene brindado. Yo personalmente tuve la oportunidad de estar en el hospital regional de Chinandega, del hospital regional en Masaya, Granada. Ayer estuve en León, hoy visito aquí el hospital alemán nicaragüense y reconocemos los esfuerzos y las mejores condiciones están siendo preparadas. También se preguntaba, además de eso, si tenemos un caso importado, si ese caso entró asintomático, si está en la comunidad. Es fundamental reconocer que el país tiene su sistema de salud baseado en un modelo de salud familiar y comunitario. Y nuestra red comunitaria, nuestros equipos de salud familiar y comunitario están preparados para identificar un brote, un caso sospechoso y rápidamente derivar a un servicio de salud que está identificado para su primera respuesta. ¿Nicaragua entonces sigue libre todavía de casos sospechosos? ¿Estamos en Nicaragua? Hasta el momento, así como las autoridades tienen informado a todos ustedes, no tenemos casos confirmados en Nicaragua. Y tengan tranquilidad que seguramente las autoridades irán informar a través de todos sus medios cuando se tenga. Ha definido una forma para diagnosticar el Centro Nacional de Diagnóstico que de referencia, el CNDR, está preparado con las pruebas analíticas para tomar y hacer todos los exámenes necesarios e identificar un caso a través de pruebas diagnósticas. Además de eso, el país tiene tomado sus medidas en otros distintos servicios. El personal está siendo entrenado, el personal está siendo preparado y es fundamental a nuestra población saber que también tiene un papel en nuestra construcción de una respuesta. Las principales medidas de bioseguridad hacen parte, el lavado de manos, la protección de nuestros hogares, la construcción de mecanismos de cuidado y autocuido. Gracias. Muchas gracias. A usted. Gracias.